¿Qué pasa si el hermano se llama? ¿Qué pasa si el hermano se llama? ¿Qué pasa si el hermano se llama? Los hermanos tuyos, mi amor, ¿dónde está acá todo? ¿Dónde está todo el domingo? Ay, si eso me está diciendo todo el mundo, mi amor No me gusta hacer Oye, no soy la que está metido, papi, papi no le pones crees Mucho muchacho, yo me tengo que llamar Ahorita no me lo voy a llamar Porque todo el mundo son los mismos Porque yo hacía cualquier cosa y es un show, mi amor Y les pido a dar vuelta un delincuentito Ah, sí me tocó también malísimo Haciendo malta y hace mi deshaciendo un reloj Ya se ha hablado malísimo de mí Jogamos ¿Dónde vamos? Tú ves, es por ti que yo estoy aquí Es por ti, yo lo sabía, como quiera No, ¿y dónde yo estoy? Yo estoy en una playa Mira la playa ahí, mira la playa Y echaste dos cubos por allá Y echaste dos cubos Sí Fue acá lo que está haciendo mejor Tú, es tú fue el que le dijiste también Cuando viene a ver, fuiste tú como chivatía Ajá, sentí vida Que yo estaba en la esquina Y tú estabas haciendo otra cosa Oye, alundeando ¿Quién sabe lo que estaba haciendo? Sentado en una esquina, estaba yo Sentado en una esquina, porque yo no hago denario, soy serio eres tú Muy en serio En la noticia sale tú así Hola, buenos días ¿Verdad? En la noticia sale tú Muy serio, muy serio Está bien, papi llega Tú, pero Lo que le voy a contar Le voy a contar todo Cuéntale todo Cuéntale todo Cuéntale todo Yo te doy Todo está todo Hasta la cena familiar si te quieres Claro Hay un mito cuando te... Tú para contar cuando tú quieras Pero Nadie te va a querer Una camisita Que no No Todo el mundo sabe Lo que tú eres No me te faltan los dos cachitos Míralo ahí No, no es eso Yo soy un enanito Un enanístico Tuflo de enanistas ¿De qué? De enanismo Uy Ahora sí es verdad Ahora se ha vuelto ahí loco Ya sí es verdad Que me jodí A mí me dejaron dos semanas contigo Y me vuelvo loco Mejor que te dejen Mírame Lo dejé los dos sentados Si halló uno Apiado de la silla Aquí está la correa Mi tapa yo Mi tapa Hamilton Porque es lo que me dice mi hija Tú verás Me voy a llevar de la hija mía Que está en Nueva York Porque Estos muchachos me quieren Hacer la vida imposible A mí Son necios Traviesos Jodores No paran en la casa Los voy a ponerse oficio yo ahora El castigo de ellos es Hacer oficio Y si lo encuentro Apiado de la silla de un correazo Y lo pongo a su oficio Ese es el castigo de ellos Ay Dios Quiero probar A que la compré nueva esa correita Tú ver ahora Tú ver ahora Oh Mira como lo encontré Tú ves Así es que ustedes ven Está tranquilito Y se salvaron Que no lo encontré con un pie En el suelo Te digo por qué ¿Qué le había pasado a ustedes? ¿Qué le había pasado a ustedes? ¿Adivinen qué le había pasado? ¿Qué? Que un correazo le había dado de una vez Porque se le acabó el currú Porque como ustedes tienen un currú De andar De travieso en la calle, ¿verdad? Se le acabó el currú Pensaron que el currú volvió Se le acabó el currú Ahora le voy a decir algo Tienen tarea ustedes ¿Y corazón? Corazón no me la menciones Que esa niña está en Estados Unidos Esa niña muy obediente ¿Oyeron? Así que el oficio ahora Que comenzaste de primero Ven a pararte bien Que fuiste que hablaste de primero Ven Y el primero que me cuente un chisme De los dos Un correazo No quiero que me estén con esa contadera Tú vas a recoger la basura Escuchaste Jami tú mira Como tú fuiste el primer gallito que hablaste La tarea tuya Es recoger toda la basura que está allá Y llevarla para allá afuera Y el primero que me cuente un chisme Y se lo vuelvo a repetir Es un correazo No quiero que me ponga esa contadera Se va a acabar aquí Esos relajos Y ese currú que ustedes tenían Así que mírame Comienza a ver A traer la basura Comienza Venga Esto no te me va a salvar Tú tienes tarea también ¿Ey quién? Tú tienes tarea ¿Cuál? La basura también la va a recoger Y a ti te toca ir a barrer el patio Le a barrer el patio ¿Eh? El patio lo vaya a barrer Váyense Ya se le va a acabar el currú Me voy a llevar de la hija mía Ahora yo me duermo en los muebles un rato Y estoy tranquilo Todos los juicios los voy a mandar yo a ellos ahora Todos los voy a poner yo a hacer a ellos Porque ellos tienen un currú Que se van a andar de travieso en la calle Se les va a acabar eso Déjame echar una pavita aquí a lo que ellos barren Y a mí te saca la basura Y después los voy a mandar y digo ¿Qué le voy a poner a hacer? El castigo Yo le voy a poner aquí Ah, yo sé lo que voy a poner Déjame dormirme Que ellos van a limpiar Le van a pasar un trapo a los cuadros A la casa A todo Cuando me despierte A la casa Ah, yo este Benito Э rap Pentagon Ode Todo esto tuve que sacar yo del parque Yo estaba cerrado con los cuejos Con el bach les ver Dios mío Tengo que tener enfck Mi papá me dio un castigo que a mamá nunca me lo va a perdonar. Te digo por qué. Porque ayer yo salí a jugar en la calle, entonces estaba jugando así y la gente no me soportaba. Entonces resulta que me puso el castigo y ya yo no quiero salir más a la calle. Ve, me puso de castigo a recoger una basura en el patio, todas las que tenía. Y ayer también me puso eso otra cosa, que qué sé yo, pero si terminó sí o no. Y yo bote toda la basura en el patio, que no quedó ni una hoja, ni una piedra, para que tú sepas. Y yo me voy para mi casa, ahora yo lo que voy a ir conmigo es una basura llana, para que no me den mi fuete. Bueno, me voy a verte para tu casa, me voy a dejar que te toque hoy. No va a sacar cuenta... No va a estar yo, ni una piedra, ni una piedra. No, no va a pasar... ay cansado hay que ayudarlo porque mira yo barriendo esto así no se me pate un pie ni nada la recojo ahí en la esquina ¿sí o qué? que lo que es algo mio ponte para acá ven para pedir eso que estoy barriendo tu sal y ayudándole a papi si era para decir ayudándole a quien? a papi no es raro porque es raro usted tu sabes, yo lo saco pisos en mi casa yo no salgo ni nada hoy está haciendo pisos en mi casa sí pero mire yo lo vine a sacar ahí de la cocina una puerta tranquilito como un imánuante no va a un paypal no se está con el paypal, usted me compró un helado psicópata, no lo comamos un pica bolito, una pisita, una vaina psicópata oh, vámonos no, usted no tiene fecha en su casa ¿dónde está su papá? mi papá mi papá está fuera del país ¿y su mamá? mi mamá, mi mamá de mi casa seguro seguro, tú ni sabes si está ahí no, porque yo me voy, entonces que mi mamá no es el servicio en mi casa hay que lavar, hay que fregar, hay que limpiar, hay que bajar hay que deshacer la basura en mi casa hay que hacer de todo hay que después ir hay que tirar de todo ¿su mamá trabaja a ver? el día entero entra a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la mañana el otro día entonces, ¿dí? trabaja, ¿verdad? su papá no está aquí, Namedia y usted ¿y por qué usted no le puede ayudar? mira como estoy yo mira, yo tengo los pies buenos, mira y los brazos buenos, la mente buena y yo tengo los brazos buenos ¿y por qué usted no le ayuda? ¿hace oficio? claro viendo tantas cosas que hace ahí mira como yo estoy barriendo no mucho, pero le ayudo en algo pues está bien, vamos yo voy a esperar que usted barra tranquilito y cuando usted la barra hasta ahí el hermano de usted que la recoge y nos vamos ¿para qué? que recoja que recoja yo le voy a ayudar a fregar y ahora cuando termino yo le voy a ayudar a mi mamá entonces le voy a lavar, le voy a fregar, le voy a limpiar, le voy a echar mi tolin voy a echar mi tolin voy a echar mi tolin voy a ir a echar mi tolin voy a ponerse en la que a un ladito el vecino y no se va a dar cuenta de esa basurita por la casa necesita limpia aquí tú ves ese es el mejor castigo que uno le da a los niños no dale golpes ni feras uno lo pone a ese oficio y ellos aprenden me siento contento de mis hijos wow mira como tiene la casa limpiecita Dios mío tú ves esto es un consejo para todos los padres y la madre a los niños no se les da a golpes se les pone castigo mira ellos entendieron ya que deben de ayudar a su mamá y a su papá no deben de estar en la calle haciendo cosas tú me entiendes de travieso mejor esté en su casa le ayudan a su mamá y a su papá bueno mira limpiar un toque limpio está esto aquí qué orgulloso y eso es lo que me lleve de conservar y eso es lo que hubo tiene que hacer consejo y a los niños tratalo bien ponen un castigo para que entiendan este es un consejo para todos que tengan ido a los niños no la despegue la cosa le ponen su castigo mira como estoy yo ahora yo hasta me voy a dormir porque yo iba yo pensé que yo iba a hacer nada de eso y mira tiene la casa limpiecita wow bueno ya me echaron otra pavita porque ya mis hijos hicieron otro oficio aunque yo no les voy a poner otro oficio pero eso es para que entiendan que hay que dar su castigo mira luego como están ahí me voy a ir otra pavita yo 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 yo